Y HCH continúa con esta espectacular transmisión. Señoras y señores, no podríamos despedir mejor este turno que con el grupo artístico Esencia de Café desde el paraíso suelo maestro. Señoras y señores, no podríamos despedir mejor este turno No estás miro cuando son locuras, pero yo Bananero, ay bananero Ya me alejo, ay pronto ya me voy Y se queda riendo mi alegría y tremor Y me grita en un momento bananero Y mi pobre caramelo se le toca Y se llena de que ya me voy Bananero, ya no soy Ya me alejo, ya me voy Ay bananero, ay bananero Ya me alejo, ay ya me voy Yo me siento feliz de haber nacido en esta tierra Y fruto de sus vallas, sus montañas y su tierra Su cielo azul es limpio con pureza de azucena Su mar es transparente, son extensas sus arenas Hay tantas cosas buenas en esta tierra bella No hay nada que envidiarle a la tierra extranjera Hay tantas cosas buenas en esta tierra extranjera No hay nada que envidiarle a la tierra extranjera Yo me siento orgulloso de la historia extranjera Yo me siento orgulloso de la historia de mi sangre No hay nada que envidiarle a la tierra extranjera No hay nada que envidiarle a la tierra extranjera No hay nada que envidiarle a la tierra extranjera No hay nada que envidiarle a la tierra extranjera No hay nada que envidiarle a la tierra extranjera No hay nada que envidiarle a la tierra extranjera No hay nada que envidiarle a la tierra extranjera No hay nada que envidiarle a la tierra extranjera No hay nada que envidiarle a la tierra extranjera No hay nada que envidiarle a la tierra extranjera No hay nada que envidiarle a la tierra extranjera Dios escogió entre sus joyas más vidas A la que Honduras debía de llamar Y la guardó en trenjo y él de colinas Igual que un tesoro se suele guardar Su raza maya suprema en bravura Hizo su nido imperial en copal Y allá forjó aquella gloria de Honduras Que se llamó General Morazán Es Honduras mi patria querida La más hermosa que el sol nunca vio Por ella doy yo mi sangre y mi vida Lo mismo que un bravo de un piranadio No hay otro pueblo más macho Que el pueblo catracho del cual vengo yo Y que orgulloso me siento De ser muy catracho por Dios y Señor No hay otro pueblo más macho Que el pueblo catracho del cual vengo yo Y que orgulloso me siento De ser muy catracho por Dios y Señor En el corazón En el corazón En HCH llevamos honduras en el corazón HCH